residencias de mayores en toda España. Es un asunto al que llevamos semanas dedicando mucho tiempo, muchos recursos, esfuerzo, porque creemos que es muy importante y es una apuesta que sólo podemos mantener gracias al apoyo de todos vosotros y en particular de las socias y socios que hacéis posible Infolibre. Sin vosotros pues no podríamos hacer este tipo de investigaciones. Vamos a hablar, como os decía, de las residencias. Tenemos la posibilidad de responder también a algunas preguntas. Estamos en directo en YouTube y lo vamos a hacer de la mano del director de investigación de Infolibre, Manuel Rico, al que paso ya a saludar. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias y nada, yo me sumo al agradecimiento a los lectores y a los socios que tú planteabas para empezar. Muy bien, Manuel Rico es el director de investigación de Infolibre y es la persona que está liderando este esta investigación periodística en la que hay que decir que están implicados pues muchos redactores y redactoras de nuestra de nuestro periódico. Manuel, el total de fallecidos en España por COVID-19 es de 19.130 según los datos que ha distribuido hoy el gobierno. Hay estimaciones porque nos falta mucha información pero parece que el total de fallecidos en residencias podría alcanzar los 11.000 cifra con toda la cautela. También sabemos además que el coronavirus afecta mucho más a personas de edad avanzada. Con todos estos datos sobre la mesa, ¿por qué tenemos que poner la mirada en el asunto de las residencias? ¿Por qué es importante hablar de ello? Bueno, a ver, yo creo que estamos hablando realmente de la zona cero de esta catástrofe. Cualquier víctima, obviamente, cualquier muerto, no son meros números como puede parecer, sino que son personas, son familias que hay detrás, son dramas, pero dentro de esas cifras tan horribles, más del 50% son muertes de personas que estaban, que vivían en residencias, ¿no? En centros de mayores. Por lo tanto, realmente es la zona cero. O sea, a veces nos perdemos en las cifras o al menos yo me pierdo, ¿no? Más de 10.000 personas es como si desapareciese por completo Tafaya o Grobe o Illora. O sea, son unas cifras absolutamente que son una barbaridad. Entonces, yo creo, sinceramente, que los periodistas tenemos, respecto a esto, una doble obligación. Analizar y explicar a los lectores en la medida que podamos, porque está habiendo mucha opacidad por parte de determinadas administraciones. Pero bueno, explicar en qué medida hay fallos estructurales y, por lo tanto, hacer un periodismo que sea útil para que luego los ciudadanos en general, los legisladores, puedan introducir esos cambios y en qué medida, si las hay, hay también responsabilidades. Estamos hablando de muchísimos, miles de muertos y, por lo tanto, yo creo que si hay algún momento en el que el periodismo puede ser útil con mayúscula es ante un drama como este. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que volcar en ello para intentar explicar lo mejor que seamos capaces lo que está ocurriendo. Vamos a ir, si te parece, a lo concreto y vamos a revisar algunas de las historias, empezando por la más reciente, una que hemos publicado hoy en Infolibre y que está, además, provocando bastantes comentarios y bastantes reacciones. Creo que la podemos ver en pantalla. Su titular es, los dueños de las residencias Italia se esconden tras una trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey. ¿De qué va esta historia? ¿Qué es lo que nos cuentas hoy en Infolibre? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Vitalia es el tercer grupo con más residencias en España. Estamos hablando de un grupo que tiene en este momento 50, 51 residencias. Por lo tanto, uno de los principales grupos. ¿Qué contamos ahí? Bueno, pues contamos cómo efectivamente el grupo de las residencias Italia A ver, cuando se habla de Vitalia, o si alguien entra en alguna nota de prensa o en algún periódico, encontrará... Vitalia pertenece al Fondo de Inversión Británico CVC. Bien, esto es una manera bastante, realmente poco apropiada de hablar, porque los fondos de inversión no son los dueños de las inversiones. Ellos son meros intermediarios. Captan dinero, buscan un mercado que ellos consideren interesante, y para ellos el mercado de las residencias de ancianos en España es interesante desde hace años. Esencialmente por dos motivos, porque existe financiación pública gracias a la ley de la independencia, cosa que yo creo que fue de las mejores medidas que adoptó el gobierno de Zapatero. Otra cosa es que existan ahora los fondos necesarios para ello. Pero bueno, existe financiación pública y a veces los fondos de inversión lo publicitan. España está previsto, es ya uno de los países más envejecidos de Europa, pero está previsto que en el año 2040 sea el más envejecido. Bien, esos dos elementos hacen que sea un mercado, y lo entre comillo, atractivo el de las residencias de ancianos para estos fondos de inversión. Pero estos fondos de inversión captan dinero de sus clientes, ellos no son los dueños. Es decir que el 80% de Vitalia, o de cualquier otra empresa, pero estamos hablando de Vitalia, es de CVC, es solo una verdad formal en cuanto al registro. Pero detrás están determinadas personas que son los que invierten, son los que ponen el dinero y por lo tanto son los verdaderos dueños. ¿Qué contamos en la información de hoy de Infolibre? Bueno, la estructura que han montado CVC en Vitalia, una estructura societaria, y vamos desvelando cómo es esa estructura societaria, las diferentes empresas que montan en las Islas Jersey, que es un territorio fiscalmente opaco, como sabes, en Luxemburgo, en Holanda y en España, con un doble objetivo. Esa estructura solo tiene un doble objetivo. En sus palabras, optimización fiscal y ocultar la opacidad de los verdaderos dueños. Bueno, entonces, contamos un poco, vamos un poco no, contamos con todo detalle cómo es esa estructura. Publicamos documentos de los registros mercantiles de Holanda y de Luxemburgo. Y eso sí, tenemos que terminar con una pregunta para la que todavía no hay respuesta, pero que yo creo que es el verdadero escándalo o el gran escándalo de este asunto, que es no sabemos quiénes son los verdaderos dueños. Entonces, de Vitalia Home, que se nutre de forma muy importante de fondos públicos. Y yo creo que aquí esto es uno de los grandes elementos de reflexión que deberíamos tener como sociedad cuando pase toda esta catástrofe. Que es, si una empresa que recibe dinero público puede ser, o sea, si es admisible que no sepamos quiénes son sus dueños, o si hay que reformar las leyes para que, si alguien quiere financiarse mediante dinero público, tenga que decir quiénes son sus verdaderos dueños. No sabemos quiénes son sus verdaderos dueños, pero sí sabemos por qué se organizan este tipo de tramas societarias, que es un objetivo claro, ¿no? Que es ganar dinero y, por supuesto, servir a sus accionistas con plusvalías. Es decir, esta es la clave del negocio o del modelo del tercer grupo, o casi segundo, creo, de sociedades, de residencias, perdón, en España, que además creo que tiene unos beneficios nítidos al año, ¿no? ¿Es así? Sí, lo comentamos también en la información, en las últimas cuentas presentadas del 2008, declara unos beneficios después de impuestos de más de 13 millones de euros. Y como comentas, obviamente, el objetivo de esta trama societaria internacional es doble, es optimizar fiscalmente, en este momento el grupo que asegura que paga impuestos en España, pero consolida fiscalmente en Luxemburgo. En fin, al final lo que se trata es eso, de una optimización fiscal y de facilitar que gente que no quiere que se conozca su identidad pueda meter dinero en negocios que consideran muy rentables. Y a mí, bueno, quiero decir que si alguien quiere montar una trama societaria internacional para optimizar fiscalmente mientras sea legal, eso es otro debate amplísimo, ¿qué debería ser legal y qué no? Bueno, pero digamos que para mí eso entraría dentro de lo debatible. Yo puedo debatir con un neoliberal sobre eso. Lo que para mí no es admisible es que quieran hacer negocio sin decir quiénes son con el dinero público, porque es el dinero de todos. Entonces, para mí tendría que ser absolutamente una obligación legal que una empresa que quiere recibir una adjudicación pública y recibir dinero público, igual que tiene que presentar unos documentos diciendo que está al corriente de pago con Hacienda o con la Seguridad Social, cosa que me parece muy bien, pues tiene que presentar un documento diciendo, miren, mis beneficiarios últimos son estos. Y si por los motivos que sea no le interesa decir quiénes son los beneficiarios últimos, ningún problema. Usted sigue con sus sociedades en Luxemburgo, en Holanda, en Jersey o en las ciudades vírgenes, pero no puede pretender hacer negocio con el dinero de todos. Y eso, para mí, debería ser una de las prioridades de reforma legislativa cuando salgamos de esta crisis. Sí, esta es la tercera entrega, la tercera entrega de los reportajes de investigación que tú estás escribiendo. Los otros dos se refieren a otro grupo, a otro grupo, en concreto Domus B. Este que estamos viendo en pantalla es el primero de los reportajes de investigación, de las investigaciones en profundidad que tú publicaste, el mapa de la muerte de la multinacional Domus B. Más de 150 mayores fallecidos en 8 de sus residencias. Y después publicaste este otro, ¿no? 82 administraciones alimentan con dinero público la expansión de la multinacional Domus B. Yo lo que quería preguntarte es si esto entiende de colores políticos, si cambia la estructura de la residencia, su implantación, dependiendo del color de la comunidad y cuáles son esos otros grandes grupos, hemos empezado hablando de Vitalia Home, pero ¿cuáles son esos otros grandes grupos que son clave en ese mercado o ese negocio en España? A ver, nosotros nos fijamos en primer lugar en Domus B por una doble razón. Primero, es la líder del sector, con 138 residencias en España. Es la única empresa que tiene residencias, al menos una, en las 17 comunidades autónomas. Es una implantación en todo el territorio. El propietario último también es otro fondo de inversión, en este caso inglés, como comentábamos en la información, y nos fijamos porque, y es la primera información a la que hacía referencia, la del mapa de la muerte, nos dimos cuenta que en diversas comunidades, la residencia con mayor número de fallecidos a 7 de abril, que es cuando se cerraron los datos de esta investigación, que eran residencias del grupo Domus B, pues en Galicia, las residencias de Aldán, en Cangas y Barreiro en Vigo, en Castilla y León, la residencia de Arroyo, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, perdón, la residencia de Alcoy en Alicante, en el País Vasco, la de Balmaceda, en fin, era muy llamativo. Entonces nosotros nos centramos solo en las ocho residencias que teníamos datos fehacientes de que se habían producido cinco o más víctimas. Digo datos fehacientes porque le pedimos a Domus B que nos dijese cuáles eran los datos de todas sus residencias y no quisieron darlo, por confidencialidad, según ellos, y como comentábamos antes, las administraciones están siendo, no todas, pero algunas están siendo muy opacas, con lo cual eso era simplemente en ese momento, en esas ocho residencias, donde teníamos realmente las pruebas, ¿no? Porque la cifra, por desgracia, cuando se conozca va a ser mucho mayor. Respecto a la segunda pregunta y el segundo reportaje, ¿no? El del color político. A ver, esto es una cuestión básicamente de modelo, no de color político y por lo tanto yo creo que cuando se haga esa gran reflexión que creo que debemos como sociedad a las víctimas y que nos debemos a nosotros mismos para mejorar el sistema y aprender de los fallos y de los errores. Por simplificar, las residencias, los grandes grupos de empresas de residencias obtienen financiación pública por dos vías. Las plazas concertadas y la concesión de la gestión de la residencia entera, digamos. Permanece la titularidad pública, pero la gestión es privada. Bueno, es la famosa colaboración público-privada. A mí la colaboración público-privada me puede parecer bien si realmente es colaboración. Si consiste en que la parte pública pone el dinero, se desentiende y la parte privada hace lo que le da la gana, entonces ya no me parece bien. Pero vayamos al sistema. Ese es el sistema. Se aplica básicamente en todas las comunidades de forma igual. Otra cosa es que en la parte de concesión, que es el paso más allá, que entregas la gestión entera de la residencia, bueno, pues Madrid, que lleva muchos años presumiendo de neoliberales, pues a lo mejor están más avanzados. Pero bueno, son matices. Yo creo que aquí el dato importante es quedarse con que el modelo es el que está mal. Pero lo que está mal no es el modelo de colaboración público-privada. Eso, vuelvo a una cuestión que decía antes, yo creo que eso ideológicamente entra dentro de lo que se puede debatir y lo que es razonable. El problema es que hoy hay dos problemas esenciales. Uno, un sistema que favorece absolutamente a los grandes grupos. ¿Por qué? Porque se ofrecen plazas, la administración financia plazas a precios muy bajos o bajos, lo que hace que sea poco atractivo para pequeñas empresas. Solo se presentan las grandes multinacionales y una vez que tienen la adjudicación ahorran costes en todo lo que pueden. Pagan sueldos de miseria al personal, ahorran en comida, en limpieza, en todo lo que se les ocurra. Punto número uno que está mal. Punto número dos. Tiene que, la administración tiene la obligación, aparte de adjudicar las plazas y presumir de ello, tiene la obligación de hacer inspecciones serias y, si hay alguien que incumple el contrato, aplicar sanciones que sean no una broma, sino que realmente sean disuasorias y lleven a que las empresas cumplan el contrato. Esos son los dos grandes problemas, creo yo, que hay en España en este momento con la colaboración público-privada. Entonces, colaboración sí, pero con esas condiciones. Y te pongo un último ejemplo. Fíjate cómo son de laxas las inspecciones o el seguimiento luego que, en la Comunidad de Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció en febrero que iba a quitar la concesión o que quería iniciar el expediente, lógicamente es un tema administrativo, a cuatro residencias en Madrid. Bien, es la primera vez en más de 30 años que se plantea retirar la concesión a residencias que incumplen el contrato que ellas mismas firmaron. Claro. Hay un modelo, hay un negocio también, hay probablemente una reflexión que hacer sobre el papel de las administraciones públicas, aunque solo sea en su supervisión, pero ahora tenemos una realidad. Tenemos una realidad... Se ha ido el sonido. Lo siento, Dani. Me escuchas ahora, ¿verdad? Ahora sí, perdón. Sí, ahora sí. Sí. No, no, te decía que hay un problema, bueno, hay cuestiones sobre el modelo, hay cuestiones sobre el negocio que esto supone, también sobre la supervisión de las administraciones públicas sobre lo que ya hace, ¿verdad? Pero ahora mismo tenemos una realidad, decía, y es una realidad muy dolorosa y con muchas personas fallecidas. Os estoy mostrando una noticia de Lara Carrasco sobre el calvario de los familiares de la residencia de Adolfo Suárez. También hay más, ¿no? Como por ejemplo, pues esta noticia de Isabela Rodríguez Álvarez de los familiares de las residencias de Domusby que se sienten impotentes ante la incompetencia de unos y el lucro de otros. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué puede hacer esas víctimas y familiares de fallecidos que se han visto incomunicados, que han pasado por una situación dolorosísima? Vemos también, información de Alicia Gutiérrez, que la Fiscalía investiga en Madrid denuncias contra residencias. ¿Crees que se puede abrir un gran frente judicial en este momento? ¿Que esto puede ser un gran tema en la justicia porque haya muchas reclamaciones y denuncias? Bueno, yo estoy seguro que se va a abrir. Primero porque hay asociaciones familiares, personas concretas, que ya lo han puesto en manos de la Fiscalía. Solo en Madrid creo que iban 20 denuncias. Creo que mañana la Fiscalía General tenía intención de dar datos sobre el número de denuncias en toda España por territorios, pero vamos, evidentemente, yo creo que va a haber muchísimas denuncias. Y bueno, yo creo que aquí, yo aquí tengo una doble opinión. Yo creo que la Fiscalía debe ser absolutamente proactiva en perseguir lo que se haya hecho mal, porque obviamente no puede ser que una catástrofe, un drama del tamaño del que estamos hablando quede impune. Obviamente, en España hay más de 5.000 residencias. Hay cientos, miles de residencias que lo han hecho bien y que lo están haciendo bien. Es absolutamente imprescindible para mí destacar el trabajo de miles, miles de trabajadores, empleados que están en las residencias jugándose el pellejo, metiendo horas y que están haciendo una labor impagable. Pero la forma, además, de que una sociedad, bueno, pues digamos que reconozca también lo que está bien, también es castigar lo que está mal. Entonces, yo aquí creo que la Fiscalía tiene la obligación de ser proactiva y luego los tribunales la obligación de cuando le llegue una denuncia, como en cualquier otro tema, con indicios de que ha podido haber una gestión negligente o incluso delictiva, investigar. Yo creo que se lo debemos en primer lugar a las personas si se demuestran esos casos en los que haya habido ese comportamiento incorrecto y nos lo debemos como sociedad. Yo tengo siempre una gran fe, fe laica en la justicia. Creo mucho en el Estado de Derecho y yo creo que el Estado de Derecho tiene que actuar con contundencia, sin caza de brujas, pero con contundencia, investigar siempre que haya indicios de delito y que la Fiscalía tiene que ser especialmente proactiva. Una cosa es lo que las administraciones podrían estar haciendo ahora, otra la que la justicia hará en el futuro, pero también puede haber espacio para la política. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que entrevistamos la semana pasada en Infolibre, decía que la preocupación del gobierno es máxima sobre este asunto y que la configuración del sistema de residencias o del modelo tiene que cambiar en el futuro. ¿Crees que hay margen para hacer reformas legislativas, para aclarar el modelo o incluso para que las residencias sean consideradas como un servicio público y se apueste por modelos al menos mejor supervisados si no de disblaridad pública? Bueno, totalmente. En la entrevista que le hacías al ministro, Marlaska decía que planteaba lo del... ...espacios donde... Son hogares para las personas que allí viven, pero como son personas en la mayoría de las ocasiones dependientes son personas mayores para las que la parte sanitaria es importante, por lo tanto, porque tienen que recurrir muchas veces a ello, por lo tanto, que sean unos hogares donde se sientan pues como en casa, porque es su casa, también implica, obviamente, protección, en palabras del ministro, y que la parte sanitaria esté completamente cubierta. Yo creo que tiene que marcar la agenda pública. Yo creo que en el Congreso de los Diputados debe haber una comisión de investigación probablemente sobre todo lo que... cómo se ha llevado, se ha gestionado el tema del COVID y que una parte muy esencial tiene que ser la parte de las residencias para saber primero lo que ha ocurrido y para sacar las conclusiones pertinentes. Y yo creo que en determinadas comunidades autónomas donde las muertes en residencias están completamente disparadas, Madrid reconoce más de 4.000 muertes en residencias, también tiene que haber comisiones de investigación en las asambleas autonómicas. No se me ocurre una cuestión mejor a la que puedan dedicar el tiempo sus señorías en los próximos meses que analizar con espíritu constructivo pero analizar al fondo lo que ha ocurrido y la zona cero son las residencias para sacar lecciones, para hacer todas las reformas legislativas que sean necesarias y para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Te leo un par de preguntas que nos han llegado mientras hablábamos de personas en YouTube que están viendo esta emisión quizá podamos responder alguna brevemente, creo que ya se ha abordado parte del asunto que te voy a proponer. Dice Marta Avila, hay países que ponen filtros para no adjudicar fondos buitre lo referente a vivienda pública, sanidad o dependencia. ¿Cómo hacemos que esté en la agenda del gobierno central legislar en esa línea? Esto es algo que se puede abordar y que es relativamente factible si sobre todo hay experiencias internacionales. Es absolutamente factible. Cuando hablas con, bueno, primero, gracias por la pregunta y por el seguimiento y que me parece completamente acertar y estoy de acuerdo. A veces cuando hablas con, bueno, pues con personas que son menos partidarias de ese tipo de regulación te dicen, bueno, y si el propietario último detrás de un fondo que ocurre muchas veces es un fondo de pensiones de, no sé, de Alemania o de Suecia que tiene a millones de accionistas, ¿cómo vas a dar ese listado? No, mire, eso es fácil de solucionar como se hace en otras leyes y en otras normativas. Pues tú estableces que hay que dar el propietario último siempre que tenga más de un 1% y que sí, el propietario último es ese fondo de pensiones hipotético donde ninguno de los participantes tiene el 1%, pues tú dices el propietario último es este fondo y ya está. Lo que no puede ser es que, como en el caso que contamos hoy que está abriendo la web de Infolibre de Vitalia, haya seis sociedades en Asís, que no sabemos quiénes son los propietarios. Puede serlo tú, si has tenido 100.000 euros que te sobren, imagino que no, puedo serlo yo, pero es que puede ser, y aquí voy en pura hipótesis, el político que les está haciendo las adjudicaciones a esa empresa. Pero, insisto, en este caso y en el de cualquier otro, como no lo sabemos, entonces eso no es tolerable. Insisto, si alguien quiere estructuras opacas, lo que no puede ser es que encima se alimenten con dinero público. Así que, lo que habría que hacer es estudiar la normativa internacional, verla, ver, lógicamente, yo creo que es muy importante las normas de la Unión Europea, en qué medida, bueno, pues establecen un marco que haya que respetar, pero vamos, estoy absolutamente seguro que hay formas de conseguir mayor transparencia y si no las hay, hay que apostar por ellas. ¿Cómo conseguirlo? Eso ya sí que creo que es, pues cada ciudadano, pues imagino que tenemos que dejar claro y transmitir a los legisladores que para nosotros eso es una prioridad, si lo es para mí, la transparencia del dinero público es una prioridad, desde luego. Una pregunta que es quizás muy de funcionamiento básico, pero que creo que puede ser interesante también, perfil que se identifica como AME, Asociación Madrileña de Enfermería Independiente, pregunta, ¿cuántos modelos residenciales existen en España? Porque una cosa son las concesiones, otras son los conciertos, es decir, hay distintas, distintos modalidades, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, a ver, a mí, yo aquí, siempre que, vamos a ver, voy a responder con todas las precauciones del mundo, yo llevo algunas semanas investigando este tema, pero no soy para nada experto en el modelo, en los modelos residenciales, ¿vale? Lo que yo he visto, hay empresas públicas de gestión pública, por lo tanto, pues como cualquier otra, o sea, residencias públicas, perdón, de gestión pública, por lo tanto, son funcionarios los que están tanto en la dirección como trabajando en el centro, hay empresas privadas completamente privadas, pero lo habitual es que las empresas privadas, que son el 75% del sector, tengan una doble vía de financiación pública, en algunas ocasiones se conciertan plazas, es decir, la administración autonómica, pues autonómica porque las competencias están traspasadas a las comunidades autónomas, la administración autonómica paga una cantidad por día y residente que tiene esa residencia privada, ¿vale? Pues eso es la concertación de plazas, es un sistema bueno, en el que suele haber un concurso pues anual o cada cierto tiempo y para que nos hagamos una idea, a lo mejor Madrid se está pagando 55 euros día por residente a ese tipo de empresas. Bueno, retomo el hilo, por lo tanto, empresas privadas que tienen plazas privadas, que tienen plazas concertadas y luego está el modelo en el que lo que hace la administración es ceder la gestión íntegra de la residencia a esa empresa privada, por lo tanto, esos son empresas privadas, perdón, residencias de gestión privada y titularidad pública porque la titularidad la sigue manteniendo la administración. Y un último matiz relevante de este esquema muy 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 general es que cuando hablamos de empresas privadas que tienen el 75% del total de las más de 5.000 residencias de España, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de dos grupos muy diferentes, las empresas con ánimo de lucro como cualquier empresa y las entidades sin ánimo de lucro. ejemplos, mensajeros por la paz tienen bastantes residencias, en Galicia tienen muchísimas residencias y es uno de los principales grupos de España, la fundación San Rosendo. Hay cooperativas mucho menos pero por ejemplo en Euskadi hay una cooperativa de Mondragón que tiene un núcleo de importantes residencias, o sea que ese sería el gran esquema y ese matiz, cuando hablamos del 75% en manos privadas hay entidades religiosas que tienen residencias concretas, están esas dos con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro pero en cuanto al modelo residencial yo creo que es el que he intentado dibujar, no sé si lo he conseguido al principio y con esas precauciones que si he metido la pata en algo por desconocimiento pido disculpas por anticipo. Bueno, creo que tu fama es acreditada en la exhaustividad y en no dejarte ningún detalle fuera con todo tenemos un reportaje de Yolanda González una radiografía pues muy muy completa también en la web donde se habla del modelo de distintos modelos de las residencias y de cómo están funcionando con muchísimos datos. Tenemos, la verdad es que tenemos decenas de preguntas algunas ya las has abordado de alguna manera en lo que nos has estado contando esta tarde y también en tus artículos hay incluso pues alguna denuncia pues leo una de alguien que se identifica como Nuria Serra que dice que trabajó 5 años como cocinera en residencias y hospitales privados y lo dejó porque no podía soportar la presión por lo mal que se hacían las cosas el aspecto de los trabajadores y la presión a la que están sometidos es otro de los de los asuntos tenemos como digo decenas de de preguntas algunas ya respondidas pero nos estamos quedando sin tiempo así que yo te emplazo Manuel a que sigas ahora mismo trabajando e investigando en todos los temas pendientes sobre este asunto que iremos publicando en los próximos días y próximas semanas te agradezco mucho tu tiempo y tu esfuerzo y tu talento y a todo el mundo que nos esté viendo pues le recuerdo que la información sigue en Infolibre que estamos comprometidos con este tema que queremos llegar hasta el fondo y analizarlo desde todos los puntos de vista con datos con el mayor rigor del que seamos capaces y también queremos deciros que vosotros podéis corresponsabilizaros podéis participar de este proyecto y apoyarnos haciendo socios o en caso de que ya lo seáis regalando una suscripción pues para permitir que podamos seguir haciendo este tipo de labor sin ese apoyo nosotros no podremos y gracias a él estamos sacando y publicando reportajes tan importantes como los de Manuel así que Manuel muchas gracias no sé si quiere decir algo más no nada un doble agradecimiento el que tú acabas de hacer simplemente unirme a él gracias a los socios que nos apoyan el periodismo e investigación es caro en tiempo y en dinero y bueno lo solo podemos hacer por los socios y un agradecimiento de verdad lo he hecho antes pero quiero reiterarlo quiero que sean las últimas palabras de hoy gracias a los trabajadores que se están dejando la piel en la residencia pues muchas gracias y seguimos informando en Infolibre gracias por estar ahí venga a ti